¿Qué es lo que está sucediendo hoy en Radio Motera y el canal del Lobo? Vamos a traer una sorpresa para todos los seguidores, todos los roasters y los salvajes. ¿Qué podrá ser? No sé, pero es tan fuerte que ya nos creció la mandíbula. Están son 18 boletos. 18 boletos, 18 boletos. Hay suficiente opción de ganar. ¿Qué onda salvajes? Un día más, una noche más, una aventura más. No sé, no lo tenía que decir yo. Dale tú. ¡Hola, roasters! Bienvenidos una vez más. Sí, sí, sí. Bueno, roasters, ¿qué estamos haciendo acá? No sé, esto es una especie de mix entre Radio Motera y el canal del Lobo Templario. ¿Qué hacemos? Hacemos un... ¡FUCIÓN! 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 Realmente ha sido bastante fuerte. Estamos en este momento en una alianza espectacular que los va a beneficiar a ustedes. Claro que sí. Además, aunque hemos estado en modo relaciones sociales, en modo alianzas, en modo amistades, en modo fortalecimiento, cosa que ha impactado en nuestros canales porque yo sé que ha faltado más presencia, pero es por todo esto. Y eso es lo que venimos a hablar hoy. Y lo que viene es bomba realmente. Eventos, rockcito. Y esa es la idea, de que estén pendientes de nuestros programas, de toda la programación que tenemos para ustedes, para que puedan ser completamente beneficiados de esto que tenemos para ustedes. Se lo voy a poner las gafas porque... Es porque... Es que el sol ilumina para todos, a ver, güey. ¿Qué onda? Bueno, la gente quiere saber quiénes son los de la alianza. Bueno, la alianza la tenemos con Atenea.Events. Una empresa chilena, o sea, de los hermanos de Chile. Una empresa excelente que lo que hace es promover el buen rock a nivel mundial. Y están aquí en Colombia también con nosotros. Claro que sí. Y el otro, el otro partner que tenemos es Juanito Post. Una de las personas que más conoce también de la creación de eventos de este tipo aquí en Colombia. Claro, jefe de prensa de muchísimas agrupaciones. Reconocidísimo en el mundo de Colombia y sobre todo en el mundo del rock. Así es. Y en esta ocasión, Juanito Post con Atenea.Events nos traen a quién. Viene Hammerfall. Viene Accept. Y viene Rhapsody of Fire. Bueno, y la primera banda que viene este 20 de abril es... Hammerfall. Hammerfall, una de las bandas suecas que hizo que se renovara el power metal o el heavy metal en la época de los noventas. Hammerfall es una banda sueca de heavy metal y power metal que se formó en el año 1993 en Gotenburgo. Y se caracterizan por ser una de las bandas que levantó el género del heavy metal tradicional en la década de los noventas. Y sabías que también están inspirados en la temática de los caballeros templarios. También entre otros temas que manejan obviamente es la parte medieval y la mitología nórdica. Y entre varias de esas, pues obviamente es las bandas que lo siguen. Bueno, bandas influenciadoras a Accept, que también viene. Más tarde hablaremos de ellas. Y también Manowar, los americanos de Manowar. Hammerfall es una de las bandas icónicas para, digamos, los caballeros templarios. ¿También sabías que yo vi en Gotemburgo? No, no sé. En Gotemburgo, en Suecia, una de las principales ciudades, aunque su capital es Estocolmo, ellos nacen en Gotemburgo. ¿Qué decir? ¿Cómo decir? Ellos son de Medellín. Son de Medellín. Y desde ahí empiezan con muchísima fuerza aportando al metal mundial. Dame un par de datos adicionales de ellos. Bueno, te cuento que guitarrista Oscar Drone ya crea la banda The Scraider, que luego se llamó Ceremonial Oath, que era un estilo claramente Death Metal, pero en el año 96 se dedica a tomar otro rumbo. Cuando resurgió el Heavy Metal clásico y empezó el Power Metal en Europa, decidieron sumarse a esta ola, teniendo matices que aproximaban su sonido al Heavy Metal tradicional y obviamente al Power Europeo. Sin embargo, no terminaron de hacerlo cuando ya le pusieron su nombre al grupo y así surgió Hammerfall. Y es una banda que vamos a tener el honor de tener en nuestro país, ya ahorita, dentro de menos de un mes, el 20 de abril. En el Auditorio de la CUN, en Bogotá, aquí en la capital. Y la siguiente banda es Rhapsody of Fire. Wow. Rhapsody of Fire, una de las bandas icónicas del Heavy Metal italiano. Rhapsody of Fire es una banda italiana de Power Metal sinfónico, formada entre este por Luca Turilli y Alex Taropoli, que es el tecladista. Ellos se formaron en 1993 y su primer nombre fue Thundercross, con el que sacaron un demo, pero luego cambiaron su nombre a Rhapsody, con el que serían conocidos para finalmente en 2006, debido a problemas legales, modificaron su nombre a Rhapsody of Fire. ¿Sabías que esta banda también es ícono dentro de todo lo que es el ambiente medieval contemporáneo a nivel mundial? Claro, obviamente Rhapsody tiene muchísimo, muchísimo que contar. Te cuento que la banda se ha caracterizado por ser pionera e innovadora y crear su propio estilo musical, en el cual se marcan cada una de sus canciones. Todo eso tiene una cantidad de arreglos orquestales, guitarras virtuosos que se pueden diferenciar fácilmente de cualquier otra banda. Y siempre, siempre están bien acompañados de un teclado y un bajo eléctricos bien elaborados, sin olvidar obviamente la voz de Fabio Leone. Actualmente, bueno, ya como boli, que ustedes lo verán aquí cuando se presenten, este 7 de mayo, mayo, 7 de mayo en el Astor Plaza. En el Astor Plaza, tienes razón, ¿sabías que uno de las, o de la discografía que siempre me gustó y que muchos en el mundo motero seguimos fue uno de los álbumes Power of the Dragon Flame? Wow, espectacular. Y lo vamos a tener, lo vamos a escuchar hermano. En vivo, este 7 de mayo, en el Astor Plaza. ¿Qué banda sigue? Bueno, una de las bandas icónicas del Power Metal de todos los tiempos, nada más ni nada menos que AXSET. Te cuento que AXSET es esta banda de heavy metal fundada en el 76, en 1976, en la ciudad de Solingen, Alemania, por el vocalista Udo Diechschneider y el guitarrista Wolf Hoffman. Después de algunos cambios de su formación, en la que ingresó el bailista Peter Balz, debutaron con AXSET en 1979 a través de Brain Records. En la primera parte de los ochentas obtuvieron un importante reconocimiento en los mercados europeos. Recuerdo perfectamente la primera vez que tuve un disco de AXSET en mis manos, donde se encontraba, bueno, era un compendio que se llamaba heavy metal heart y en el cual se encontraba Screaming for a Love Bite. Realmente me atrapó hoy. La verdad yo tengo unos sentimientos encontrados con AXSET. ¿Por qué? Porque me fascina su música, pero siempre terminé en unas rumbas. Pero podrío, hermano, podrío, buen rock que tenía. Supuestamente se habían separado y en el 92 ellos volvieron a los escenarios con Udo de vuelta como un cuarteto. En esta etapa le publicaron tres álbumes de estudio, Objection Over Rules, Death Row y Predator de 1996. No obstante, las constantes discusiones internas provocaron su segunda separación que se oficializó a mediados del 97. Y bueno, de todas formas, aquí los tenemos porque finalmente en 2009, Hoffman y Balls renunciaron al regreso definitivo del grupo con el vocalista de TT Quickmark, Mark Tornillo. Y bueno, desde esa época, desde 2009, han lanzado al mercado los discos Blood of the Nations, Stalingrad, Blind Rage, The Rise of Chaos y To Me to Die del 2021, que han colocado a Axel nuevamente en las listas musicales, a punto de que el ya mencionado álbum Blind Rage se convirtió en su primera producción después de tanto tiempo. Este 9 de mayo en Elastor Plaza. De nuevo en Elastor Plaza. Totalmente en Elastor Plaza, Atenea, Punto Eventos y Juanito Host. ¿Te has dado cuenta de una cosa? Esto está muy enfocado a toda esta gente que nació en los 70, en los 80 y crecimos escuchando a estas tres bandas en nuestros 90 y principios de los 1000. Total, así es. Y vamos a hacer algo muy importante. Vamos a regalar unas boletas, pero ¿cómo crees? ¿Cómo podemos decir? Yo estoy echándole carga y a ver cómo podríamos hacer esa invitación a la gente porque, bueno, yo de mi parte yo voy a dar una boleta para una chica y una boleta para los chicos que vayan allá. Pues no me voy a quedar atrás. Vamos a dar otra boleta desde Lobo Templario AC. Ya sabemos que por Radio Motera tenemos una boleta para un chico, una boleta para una chica y vamos a hacer lo mismo desde Lobo Templario AC. Una boleta para un hombre y una boleta para una mujer. Y si los ponemos en aprietos, pongámoslo en aprietos porque yo sé que Juanito Host y Atenea Events nos pueden dar un par de boletas más para cuando hagamos esta entrega las personas que vayan al punto de encuentro puedan también ganarse esa participación. Bueno, entonces mucho ojo. ¿Cuáles son las reglas de esto? Las vamos a decir al final de este video, después del corte. Bueno, y entonces tenemos ahora la dinámica para este espectacular, para ganarse, obviamente, estas boletas para el primer concierto que va a hacer Hammerfall este 20 de abril. En el Auditorio de Punt. Primero. Debes estar siguiendo las cuentas de Juanito Host, Atenea.Events en Instagram, Lobo Templario AC en Instagram y en YouTube, y Radio Motera en Instagram y YouTube. Esto es supremamente importante. Ahora, vamos con la segunda parte. Número 2. Deben tomarse una foto con los postres de cada evento. Tienen que tener en cuenta que ya Bogotá está completamente empapelada en los bares de rock de toda la ciudad. Pero los voy a ayudar, me ayudan un poco a los roasters y a los salvajes. Debes, sitios como todo lo que es la primera de mayo, Normandía, Chapinero y El Centro. Van, se toman una selfie con cada postre, donde van a etiquetar a quiénes otra vez. Juanito Host, Atenea.Events, a Lobo Templario AC en Instagram y en YouTube, y a Radio Motera en Instagram y YouTube. Y con esto, ya estarían participando. Ya están participando, ya hacen parte de las personas que se pueden ganar estas boletas. Dos que regalan Radio Motera. Y dos que regalan Lobo Templario AC. Aparte de las que va a dar Juanito Host ese día. Y Atenea.Events. ¿Y dónde las dan ellos? Número 3. El día 19 de abril, viernes a las 7 de la noche, nos vamos a encontrar en la Spooky House, donde aquí tienen la dirección. ¿Y qué vamos a hacer allá? Ese día vas a decir quiénes son tus ganadores, hombre y mujer, y voy a decir mis ganadores, hombre y mujer. Y adicionalmente, las personas que lleguen a Spooky House... Participarían en las que daba también Juanito Host y Atenea.Events. Ahí mismo, en el encuentro, en el punto. Entonces, ¿qué no ganaste con Radio Motera? ¿Qué no ganaste con Lobo Templario? También están ese día solo por el hecho de estar suscritos a estos canales... Y de participar ese día también. Y de haber ido allá. Entonces, es imperdible, ¿no? Y eso, solo para Hummer Hall, porque tendremos otra dinámica para lo que es AXED y... Rhapsody The Fire. Y continuando con esto, tenemos ahora las boletas de los otros dos eventos que vienen a continuación, que es Rhapsody y AXED. Y AXED. Rhapsody se va a presentar el 7 de mayo, también en el Astor Plaza. Y AXED. AXED también en el Astor Plaza, pero el 9 de mayo. Así que, atención a las claves para ganarse una de estas boletas. Primero. Ya debes estar suscrito si participaste en un Hammer Fall. Que no ganaste, no importa. Puedes seguir participando en esto. Si no te has suscrito... Tienes que inscribirte. Necesariamente tienes que estar inscrito en nuestros canales, que son... Radio Motera. Lobo Templario AC en Instagram y en YouTube. Y en Instagram a Juanito Host. Y Atenea.Events. Entonces, eso es lo primero. Deben hacer un Reel. Pero, ¿cuáles son las características de ese Reel? Bueno, tienen primero que decir en ese Reel, subirlo a Instagram, etiquetarnos, obviamente. Y segundo... En esa parte, lo que tienen que hacer es... Decirnos en ese Reel por qué son merecedores de participar en esos eventos, por qué se deben llevar esa boleta. Y la respuesta más original... La respuesta más original será dicha en un próximo evento para... Bueno, tenerla como la más original y se ganará estas dos boletas. Bueno, dos boletas, estamos hablando de más boletas porque obviamente son... De mi parte son cuatro, son seis. Son seis. Son cuatro. O sea, en total son seis. Bueno, sí, en total son seis, pero para estos dos eventos serían cuatro. Más cuatro tuyas. Otras cuatro mías para dos hombres y dos mujeres y el día que vayamos a hacer esa entrega, que va a ser el 4 de mayo, pero esta vez en Shops, en la 45. Así es, para instalar... Dirección. A las siete de la noche, igualmente. Y ahí, ese día también van a entregar otras cuatro boletas... Manito Host. Atenea.ivents. Correcto. Y ese día, las personas también pueden llevar... En total son 18 boletas. 18 boletas. 18 boletas. Hay suficiente opción de ganar. Total. Claro que sí. Roasters salvajes no se lo pueden perder. Y hay una tercera. Número tres. Tienen que estar pendientes de Instagram y YouTube de Radio Motera y Lobo Templario AC, porque vamos a dar la tercera opción para ganarse esto en nuestras redes. Ese tercer requisito. Ese tercer requisito. Ese tercer requisito. Tercer requisito. Para que ustedes puedan participar y ganarse las boletas. En la noche de entrega en Shops, que es otro de los puntos de venta. Entonces, Pookie House, la primera vez, con Hammerfall. Y en Shops, con Rocksteel Fire y Axeot. Bueno gente, y hasta aquí este Magazine por el día de hoy. Entonces, recuerden, seguimos en nuestras redes. Oye, está bastante fácil, ¿no? Está supremamente fácil. Y que no se note que queremos ayudar a los Roasters y a los hermanos, ¿no? Que no se note. Que no se note. A los moteros, a los... A la comunidad Rock. A la comunidad Rock, a la comunidad fitness también. Que nos siguen en nuestras redes. Bueno, está todo, sí, claro. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Toda la comunidad deportes, toda la comunidad biker, toda la comunidad Rock de esta ciudad y de toda Colombia, ¿no? Porque esperamos que vengan, ¿no? Así es, esa es la idea. Y que estén, obviamente, conectados con todos nosotros. Así que, take care Roasters. Síganos constantemente. Nos vemos en la próxima. Y nunca, nunca olvidemos. Remember. Be wild. Y síganme a mí. No, a mí. A mí. Igual tienen que seguir a los jefes que son los que dan las boletas, güey. Una persona espectacular que ya tiene mucho también, mucha trayectoria en el manejo. ¿Qué se sentó? Una libelula, güey, güey. Muy buena suerte. Una suerte genial. Y el otro que empieza desde Juanitos. Esto lo voy a usar para el final. Unas excelentes... Unas excelentes... Unas excelentes alianzas. Unas... Unas... ¿Cómo es? Unas... Unas... Unas...